¡Listo! ¡Listo! ¡Listo de un trago! ¡Me voy a acabar todo! ¡Que me den la bustella, güey! ¡Aquí me agarro! ¡Uy, no, muchacho! ¡Eso me encuda, güey! ¡En la selección de la lista! ¡Ven un tragote, güey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces, güey? ¡Ya que le voy a pasar, güey! ¡Ya que le agarra la panza, güey! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ahí está maravilloso! ¡Listo! 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 ¡ematográfico! ¡Ahí está! ¡Listo! 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 ¡Ahí está! ¡Listo! 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 ¡Aopéchnos! 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 ¡Sí, señores! ¡Aquí está! Pero estrellas de G Sport novamente, ¡Gente Migo! ¡Los Pecranios! ¡Los Mundo trabajan! ¡Los Mundo trabajan! ¡Vale, vale, vale, amigos! ¡Los Mundo trabajan! 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 ¡Los Mundo trabajan La gente exige, la gente pico, panzada y calienteo, aquí viene lo bueno. ¡Venga! ¡Muchas y señores! ¡Va a ir a hacer lo contrario! ¡Es el gobierno! ¡Va a ir a la machíntera! ¡Que va a correr! ¡Díganselo! ¡Ayúdenlo! ¡Que va a correr! ¡Estuvo lejos, güey! ¡Estuvo lejos! ¡Torazo, hijo de su verga! ¡Vemos pecanos de Renco Santa Mónica! ¡Bévenme! ¡Con más que me dice para atrás! ¡Con este rompecano, mi público! ¡No, en acá el pelo! ¡Ay, al corazón extraordinario! ¡Cómo está el cliente! ¡Cómo está el cliente! ¡Cómo está el cliente! ¡Cómo está el cliente! ¡Ay, bendito sea Dios! ¡Cachos! ¡Qué tal, Yayo! ¡Bén jugada! ¿Ven? ¡Végase mi copa maquión! ¡No, pero no! ¡Pero no! ¡Mucho, güey! ¡Guerrero de Morelia! ¡Señores! ¡Pelayos! ¡Pelayos! ¡Vamos a darle la mano al Quirante! ¡Que es el hombre que le ha aguantado más este toro! Si les mostró la monta, lo vejo en sus manos